¡Suscríbete al canal! ¡Caer mucha gente! ¡Poder, voy a morir, eh! Espérate, Ney, ¿si me escuchas? ¿Si me escuchas? No sé si me escucharas, no lo sé ¡Buah, yo caigo muy justo! Pues espérate un poco Que vamos a morir rápido porque yo lo sé Que cae demasiada gente Me ha muy galeado esto, fuck Y se libra, tío, no lo creo ¡Qué cabrón! ¡Ah! Muy bien, que me quite ¡What! A tomar por culo, por venir a pico A tomar por culo Por venir a pico, ya llevo los que Hay que tramitar Ah, encima sumo de nivel Esto Ya es demasiado, eh No tengo munición en el canal Voy hacia ti, eh Pero ya ves, mi vida Más o menos como la tuya Si, lo he dicho Es que vamos a morir rápido Y tienes mucha gente por ahí Mimiendote Joder ¿Qué estás curando? ¿Que son bots? No Uy, no tenía ni matías Mátalo, mátalo Esto ya la va Buah, que baje, que baje Ven aquí, ven aquí El otro por los pelos me mata, eh Por los pelos Por los pelos Uy, voy a... Me estaba curando a su lado y no sé cómo no me había oído, eh Ni idea Es que ya te digo, hay mucha gente Ten, tengo una AK Aquí hay, aquí hay uno Yo tengo unas FAMAS Aquí hay uno Pero no prefieres la AK ¿Y por qué? Depende, depende Pero aquí aún queda un KOF Ah, ¿que no tengo material? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Cuándo son? Si eso remata, me venga Está un tiro Está un tiro eso Es claro, como no tenía materiales tampoco Ya he dicho, voy a hacer la morición Y ya está Baja Ah, baja, eh Estar allí campeando Uy, la ha matado Esos que han venido son buenos, eh Ya lo es, ese ya Está allí, eh, curándose Me van a dar por la ventana, eh Son dos Va a tomar por culo Va a tomar por culo ¿Veis que hablas? De repente Ahora, o sea, habla Pero después ya desaparece Hace Ya está Desaparecemos Hostia, tío, estoy roto, eh Lo juro, no estoy roto ¿Y cómo has construido una? Estoy roto Por la hoz Más aún ¿Qué dices? Que construimos rápido No, no Que has construido una pared y atravesado el autobús No sé Qué raro que pase Sí, se puede No, no Normalmente ya te digo ¿Ves? Aquí Yo no puedo construir Esto, esto No hay nadie ya Se ha acabado con todo el mundo La gente lo tea y se va rápidamente También es verdad Que llevo Tres kills No sé cómo Pero las llevo Eh Que tierra el balcón Hay más gente Vale, espera Espérate, espérate Ya voy, ya voy ¿Dónde están? Mira, ahí, ahí Hay uno en el fondo Es que no tengo muchas balas Por eso Ven, dame tus balas Marmelo Ah, hay que no Pero Ah, hay que hay más gente O sea, uno, dos Es que se disparan Pero disparan Y no voy a dispararles Porque No tengo balas No tengo, pero 20 Tampoco de escobetas que tenga aquí Muchas Y... ¿Dónde está este perro? Estoy tirando Está muerto Eh, lo veo, lo veo Hostia, vaya robada ¿Eh? Está vaya... ¿Cómo que vaya robada? Te he salvado ¿De qué te metéis un tiro? ¿De qué me ha salvado? A ver, dónde está el otro No sé, es cierto que ahora ya me hincho a mierdecillas aquí De materiales Bueno, falla mierda de materiales que tenían Y ahora pues... Vamos a lutear con tranquilidad Sí, a los bots estos Es que nadie Estaba yo por aquí Pero he venido corriendo Es que aquí no da tiempo a lutear Claro, como viene la zona ahora Ah, vamos a ver un poco Ah, me asista el Tengo un poti, tengo un poti Ven Sí, sí Tú guárdatelo Voy a bajar aquí a lutear Pero sí, lo que quiero hacer es sustituirlo por vendas Ven, tómatelo Pues tiramelos Hacia mí Oh, hello world A ver, te los tiro lo más lejos que pueda, ¿vale? Sí, sí Tú tiramelos lo más lejos que pueda Estoy allí Mira, incluso te has pasado ¿Tienes uno solo? Sí Habían tres Siempre hay tres Y me he tomado dos A ver Baby No, ¿qué te parecían mis bajitas? ¿Bajitas? ¿Bajitas? ¿Cómo? Bajas Entend... Ah Ya, ya sé qué has pensado Flipa un poco, ¿eh? ¿Cómo? Flipa un poco Pensaba que había escuchado mal Eso no sabía Tiene que caer un bote aquí arriba O hubieran bajado Voy a casarlo Antes de que venga zona Que ya está muy cerca, por cierto Voy a morir De la garganta, ¿eh? A ver si me toca para una SCAR Bueno, sí, mira Para una SCAR sí que me toca Perdón No, no quiero sostrearlo No hay nadie No sé, ya eso ya me imagino Vale Vale, y ahora para una SCAR Tengo otro poti Te lo pillo, ¿vale? Vale Eh, viene un helicóptero Espérate que me mejoro la SCAR Joder Tienen que venir a tocar los cojones Está arriba a mí, ¿eh? No sé si me habrá visto Sí, va por ti, ¿eh? Vale, no Eh, bueno, se han ido para el fondo Es que se me ven mucho Sí, sí, están arriba a mí, ¿eh? Es que sí Las alas se me ven mucho, tío Eh, me enfrento a ellos Está, está, está Sí, sí, sí Enfréntate que me tomo yo Me ha pillado la zona, tío No me lo creo Uy, tengo más, ¿eh? Sí, pero ¿por qué viene a por ti, tío? Pues no lo sé Porque está ahí debajo, ¿eh? No, en teoría no me tienen que ver No los veo, tío En teoría no me tienen que ver ¿No los ves? Pues mira, me van a tocar los cojones Ah, no me voy a ir, ¿no? ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Pues campeando en la casa o algún sitio Si no nos vamos a tomar por culo Ven aquí, que te doy el poti No, sí, ya me he tomado todo Ten, te doy yo un poti Están aquí, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo Bajao, ¿eh? ¿Qué cojones? Fuck Estoy flipando, ¿eh? De momento solo piensa que eres uno Toma, toma Se ha quitado vida Muy tonto, ¿qué es? Tonto Tonto El compañero Tiene lanzacohetes, ¿eh? Así que yo me voy a tomar por culo No sé que me pille Se ha quitado vida, el muy tonto Porque se pensaba que Haría otra cosa No lo veo, tío Me dispara el compañero Sí, el compañero está conmigo Que está muerto, por cierto ¿Me lo han matado? Sí, estoy Vale Aquí está Sube A tomar por culo Se cae topa abajo, tío Una escarra legendaria La pillo O la pillas tú Ah, pillo Bueno, tío Te dejo la mía Tienes lanzamentosas Lanzamentosas Píalo, píalo, píalo Sí, ahí te dejo dos escudos Pero es silenciada, tío ¿Qué cojo? ¿La amarilla silenciada o la morada? ¿Qué pillo? La que tú veas ¿Cuál es mejor? La que tú veas A mí me da igual Bueno, o sea, pirota tú, ¿vale? Sí, sí, pero Tómate los escudos que te he tirado Allá abajo Y corre que viene de la zona, ¿eh? Cógelos y viene de la zona Vamos, vamos Corre Oh, shit Madre mía Joder No sé ni cómo ha quitado vida, ¿eh? Joder 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 Bueno, no tengo ni materiales, ¿eh? Casi Yo te doy Luego Tengo Hay gente Las evitamos Porque se empiezan aquí a liar a tiros No, no, no No vayas, no vayas Pesca, pesca No sé He dicho que los evito, ¿no? Que vaya por ellos Especialmente Voy a por el drop, si es No, no Creo que haga falta Tengo lanzacos de desgastar Tengo Tengo Un francotirador ¿Tienes balas de francotirador? Sí 30 Vale, pues me das Vale, oigo una explosión Sí, yo igual Vale, no hay nadie en el drop Vale Aquí Eh Sí Sí, me van a comer El rabo Ya verás Vale, dame las Corre Se va a cagar por dispararnos ahora Vale 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 ¿Dónde están los perros? ¿Están allí? Vale Me han disparado Mira Mira, ¿qué es esto? Ujo Vaya escopeta Madre mía Bueno Voy a pegar las minas Me las llevo, ¿sabes? Por si acaso Bebé, ¿qué opinas de mi loot? Tan Suculento Es muy suculento Vale, viamos el helicóptero y nos vamos ¿O qué? Bueno, no sé si Espérate que yo al final me voy a caer Oye, que me han disparado con el sniper Por un poco Es el silencio Si te dan el cuerpo te quitan a 20 Yo creo que están allí ¿Qué es que están allí? Pero ¿de dónde cojones disparan? Tiene que estar rayando la cosa Nos pillamos el helicóptero y nos vamos, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Creo que... Vale, están allí Hay gente allí ¿Qué pasa con el helicóptero? Suena aquí Si, son esos yo creo, ¿eh? Y ahí hay más gente Sí, 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 sí Eh, me está rayando el helicóptero, ¿eh? Vale, lo veo Hay mucha gente, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Sí, 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 que nos vamos Vamos por culo, nos vamos Mira, doy ese tiro Y me voy de la vida Mira, hay dos ahí abajo, ¿eh? También O sea, vamos, es que el punto ya es este Mira, vamos a los matorrales ¿Vale? Sí Otro helicóptero, ¿eh? El que... Viene a por nosotros ¿Ves que viene a por nosotros, no? El helicóptero ese Uh, que me dispara Se atreve a disparar ¿Qué necesitas? A ver, ven ¿Qué necesito? Sí, materiales Hombre, sí, materiales Está ahí a... ¿Pero de qué? ¿Cuánta madera tienes? De todo Madera 162 Christopher, no te estarás haciendo nada ¿No? No ¿Seguro? ¿Seguro, eh? ¿Por qué esos movimientos? No te puedo dar mucho más No, sí, ya no hace falta que me des mucho más O esto puedo hacer un pequeño PvP Vale, vamos a esconder uno ya Eh, si pongo minas Se las van a comer aquí Supongo Supongo Supunem Coloco minas También Mira, ¿por qué has parado un momento? Que si no... A ver, esos dais Probemos esos dais Está tumbado Lo remato Tampoco puedo Soy desgraciado Y no puedo dar los tiros Joder Joder Tampoco Vaya por Dios Soy malo ¿Ves, Ney? Soy malísimo ¿Qué? Soy malísimo ¿Ves? Otra vez que no le doy ¿Pero qué pasa? Está muy leo con el juego Joder No, bueno, ha muerto ahí Igual Joder Joder A ver Espérate, que hay malas por aquí Ya está, hay que ganarla, eh Si, si Si llevo... Eh, eh, eh Si te bajas Vale, lo veo Está muerto ahí ¿Piamos el luto o...? No, no Viene gente de la tormenta, eh Por dos... Mira, así allí Hola... Eh, pido el loot de este o no Eh, viene gente... Que gente... Viene mucha gente de la... Ojo de puta Ojo de puta Vale, vale, vale Vaya escopeta que tiene, tío Joder ¿Viene más gente de la tormenta? Los he visto por ahí Vale, vaya escopeta que tenía el chaval, eh O yo tengo una mejor aún... O yo tengo una mejor aún... Ay, como... ¿Viste con estas criticando? Vale, hay... Botiquín, botiquín, botiquín Tiene que haber gente por aquí que los he visto antes Me curo, Edgar Eh, cúbreme, cúbreme, cúbreme Tiene que haber gente, eh Los he visto Los he visto... Quedan... ¿Qué pasa, mi amor? Cuatro ¿Quién se fue? ¿Necesitas balas de algo? Dame lanza cohete, lanza cohete Dame lanza cohete Eh, me han dado, tío No, no tengo, no tengo Quedan... Es un bot Quedan dos, eh Escudo, escudo, escudo Y ahí hay mi escudo Quedan dos, eh Mira, hay que... Hay que... Hay que ganarlo por... Mis cojones Esto hay que ganarlo Estamos en punto Nos quedamos aquí, ¿vale? Bien ¿Qué pasa? Pues es frica, cagón Vale, ¿y te das balas o algo? No, no, no has dicho Eh, de escopeta tengo 29 Vale, te doy Vale, vale, vale Quedan... Vamos a quedarnos aquí De momento Sí, sí, sí Yo los intentaré buscar Yo voy muy chetao Escar dorada Escopeta táctica morada Subfusil Lanzacohetes Y... Yo voy más chetao que tú Llevo una escarmítica Una escopeta Legitaria ¿De dónde has sacado? Pues... De los que hemos matado ¿Me has visto una cabecita? Vale, no Me la ha parecido entonces Es que no sé si pillar ese loot, eh, me Tengo tentación, ¿eh? De pillar ese loot No lo pilles Materiales, ten Te doy... Te doy Tengo que ir a cenar, eh Cuando acabe la partida Neis Tendré que ir a cenar cuando acabe Tú haces duos con el... Eh, bueno Neis, ¿me oyes? No, no me oyes Nos movemos Abandono al grupo Eh, sí No, sí, sí, sí Abandono al grupo, sí No sé por qué Pero, eh Mira, los... Y te lo he dicho No, sí, ahora me lo imaginaba Tiene un drop No tengo un lanzacohetes ya Así que tendré que... Lo cambiaré por un tranco o algo No cambio por el tranco, eh Tengo lanzadera, eh Tengo lanzadera Voy a ponerla aquí Vale ¿Dónde vamos? Te sigo Sí, ¿qué? Hacia ellos Hasta aquí Disparan Pongo aquí Vale Perfecto, ¿no? Bien Ah, que tienes el de Midas Por detrás, Edgar Sí, sí Por debajo Voy a poner el de arriba No, le clavo el tiro Estoy muy mal Espera, voy, voy, voy No tengo vida El compañero está muerto, eh Estoy curándome Creo que viene a por mí Sí, 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 sí Viene a por mí Viene a por mí No, está un toque Está un toque Yo también Joder Va a bajar, eh No sé cómo lo ha matado Pero Segunda partida del día Victoria 8 kills Me he hecho, chaval Yo no sé cuántas Yo que he hecho también Tú bastantes, eh También te habrás hecho O sea Sí, sí, o sea No sé cómo lo ha matado